Música Infórmate Si tienes tos por más de 15 días Y si la tos es con respiración a veces sanguinolenta Si tienes pereza, pérdida de apetito y baja de pereza Respiración rápida y dolor de pecho Si tienes fiebre y sudoración por la noche Cuidado Puede ser tuberculosis ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad contagiosa que ataca principalmente a los pulmones Y puede extenderse a otros órganos Por lo tanto, antes de tomar cualquier medicamento Debes acudir al centro de salud más cercano La prueba es totalmente gratis Y si el resultado es positivo, el tratamiento también es gratis ¿Cómo prevenir? Vacuna con BCG a todos los niños y niñas al nacer Y si tienes la enfermedad Ventila tu casa Abre las ventanas Y tose con un pañuelo o con el antebrazo Ayudemos Y lo más importante Es diagnosticar temprano la enfermedad No discriminar a las personas que padecen la enfermedad Apoyo de amigos y familia es muy fundamental Vivamos sin tuberculosis Vivamos sin tuberculosis Vivamos sin tuberculosis Resultado es positivo Abandonemos al paciente Son muchas las soluciones Entre ayuda y prevenciones Resultados por más Respira vida Y así la podrás combatir Juntos contra la tuberculosis Resultado es positivo Abandonemos al paciente Son muchas las soluciones Entre ayuda y prevenciones Necesito por más de quince días Padeces Visita al médico mil veces Yo hago parte de la solución Vivamos sin tuberculosis Amigos Es muy fácil y sencillo El tratamiento es el mejor camino